De vuelta muy contento de poder hacerlo otro año, o sea, generar lo que es este tipo de inclusión recreativa para todos los chicos de los barrios de Malvinas Argentina. Con una expectativa enorme porque tratando de superar lo que fue el año anterior, que más de 10.000 chicos de Malvinas pudieron acceder a lo que es las colonias de Seiza. La verdad que buscar siempre, bueno, que la mayoría de los chicos de Malvinas Argentina, que lamentablemente en el distrito no se cuentan con colonias o lugares recreativos gratuitos, o sea, puedan acceder a este programa e ir a Seiza, al complejo recreativo que tiene la Secretaría de Deportes de la Nación. El año pasado han viajado, bueno, como repetía recién, más de 10.000 chicos de forma gratuita, en donde, en el predio, más allá del lugar y, bueno, de recrearse en la pile y el lugar recreativo que tiene, sino que también reciben su desayuno, su merienda y también el almuerzo, ¿no? Es algo muy importante más allá de los profes que le dan actividad física. Nosotros siempre, mediante lo que es el Gobierno Nacional, venimos desarrollando un montón o un sinfín de actividades acá en el distrito para complementar cosas que, bueno, nosotros creemos que tienen carencia, ¿no? Entonces buscamos esta forma de que los chicos tengan la accesibilidad, no solo los chicos, sino los papás también. Vos fijate que muchos de estos chicos, o sea, nunca pudieron viajar a ningún lado. Lo hicimos con Tecnópolis, bueno, ahora se hace con el predio de Seiza.